De este tema hablaremos esta noche en Economics Verano, aquí por el 12. Del fútbol asociado a la tecnología y que dio lugar a la inauguración en Córdoba de un complejo que se propone cambiar la experiencia del fútbol amateur o de recreación. Toda esta propuesta conjunta ha llevado a consolidar el complejo no como un lugar de juego, de culto del fútbol, sino realmente un lugar donde se pueda vivir una experiencia mucho más completa. Economics, con Roxana Acoto.